Conozco a un niño pequeño Que vive cerca de casa Que cuando me ve me abraza Con el semblante risueño Yo lo tomo en mis brazos Para estrecharlo conmigo Porque es el mejor amigo Que me ha tendido su mano Él me llama Canarito Porque yo nací en Canarias Él me llama Canarito Porque yo nací en Canarias En el sitio más bonito De mi tierra extraordinaria En el sitio más bonito De mi tierra extraordinaria Él me llama Canarito Porque canto con el alma Él me llama Canarito Porque canto con el alma Aunque a veces me parezco Más a una vez solitaria Aunque a veces me parezco Más a una vez solitaria Más a una vez solitaria Paso a mi casa, igual que si fuera un hijo, mis manos le acaricio, diciéndole hasta mañana. No se aleja corriendo, como si tuviera alas, mientras yo vuelvo al silencio, ay de mí, si yo volara. Él me llama Canarito porque yo nací en Canarias, en el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria, en el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria. Él me llama Canarito porque canto con el alma, aunque a veces me parezco más a una vez solitario. Aunque a veces me parezco más a una vez solitaria. Canarito porque canto con el alma. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amor, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarte, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirte así, por no vivir así, perdido. Lo que haría por no sentirte. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amor, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarte, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirte así, por no vivir así, perdido. Lo que haría por no sentirte así, por no vivir así, perdido. Lo que haría por no sentirte. Estoy celoso y no lo puedo remediar, encandilado por la luz de tu mirar. Te quiero tanto, que soy desierto sin tu cuerpo. De tu boca estoy sediento y me ahogo con tus besos, como la lluvia en el mar. Estoy celoso, no me provoques porque soy caballo loco. No te das cuenta, cuando te acercas a cualquiera me des poco. Estoy celoso. Estoy celoso de los ojos que te miran y de ese beso peligroso en la mejilla, tan cercano a tu boca, tan cercano a tu boca, que es tan mía. Estoy celoso de ese vestido que acaricia tus caderas. Cuando caminas, cuando caminas, cuando caminas y otro respira tu perfume en la vereda. Estoy celoso de la mano que te aprieta y te saluda demorándose en discreta. Y hasta del ángel de la guarda que tú llevas. Estoy celoso y no lo puedo remediar. Veo fantasmas donde sé que no los hay. Te quiero tanto que me siento hasta un gigante. Ya no soy el mismo de antes. Solo vivo para amarte, para amarte y nada más. Estoy celoso, no me provoques porque soy caballo loco. No te das cuenta, cuando te acercas a cualquiera me des poco. Estoy celoso de los ojos que te miran y de ese beso peligroso en la mejilla, tan cercano a tu boca, que es tan mía. Estoy celoso de ese vestido que acaricia tus caderas. Cuando caminas y otro respira tu perfume en la vereda. Estoy celoso de la mano que te aprieta y te saluda demorándose en discreta. Y hasta del ángel de la guarda que tú llevas. Estoy celoso. Estoy celoso. y paseando por Atenas descubrí una diosa bella. Ojos negros vez morena. Mágica mujer eras tú. Nos miramos, sonreímos, me cogiste de la mano, mi ideal soñado eras tú Y aquella luna hiela que en Grecia nos bañó Nos reveló el secreto del amor Bailamos como locos, sirtaquis junto al mar Bebiéndonos de un trago nuestro amor Días de vino y de rosas, de besos en la boca De cuerpos desnudos, de amor mediterráneo De amor en Grecia Noches de olas, pies plumas, de afrodisiaca luna De dulces secretos, de amor mediterráneo De amor en Grecia Navegando nos amamos, desde Creta hasta el Pirero Empapados de deseo, mi proa y mi rumbo eras tú Puerto a puerto, beso a beso, de isla en isla, cuerpo a cuerpo Mi barca y mi vela eras tú Y aquella luna hiela que en Grecia nos bañó Nos reveló el secreto del amor Bailamos como locos, sirtaquis junto al mar Bebiéndonos de un trago nuestro amor Días de vino y de rosas, de besos en la boca De cuerpos desnudos, de amor mediterráneo De amor en Grecia Noches de olas, pies plumas, de afrodisiaca luna De dulces secretos, de amor mediterráneo De amor en Grecia De amor en Grecia Tú, mi dulce perdición Mi máxima obsesión Locura en secreto Romance de un momento Amándonos de brisa Yo, el cómplice de ti Perdido en el confío Grandísimo demente Que tiene por quererte La vida en agonía Amor, amor prohibido Pecado concebido Amor, amor prohibido Una llamada en clave Y corre la sangre Y aumenta el latido Amor, amor prohibido Pecado concebido Pecado concebido Pecado concebido Magnética Magnética lujuria Amor que se conjuga Mi eterna fantasía Mi eterna fantasía Amor, amor prohibido Amor, amor prohibido Amor, amor prohibido Pecado concebido Amor, amor prohibido La vida en un instante Amor excitante Amor excitante En contrasentido Amor, amor prohibido Amor, amor prohibido Amor, amor prohibido Pecado concebido Pecado concebido Pecado concebido La vida en un instante Amor excitante En contrasentido Amor, amor prohibido Pecado concebido Un pecado concebido, una llamada en clave y corre la sangre y aumenta el latido, amor, amor prohibido. Dejemos esta noche de agredirnos, que solamente actúen los sentidos que casi se apagó el fuego del amor, que un beso no se encienda de un soplido. Dejemos esta noche de agredirnos, que solamente sirve para herirnos. No discutamos más quién tiene la verdad, que estamos justo al borde del abismo. Quiero apostar otra vez, como lo hice hasta ayer, a todo nada. Creo que podemos vencer, y romper la pared, que nos separa. Quiero apostar otra vez, como lo hice hasta ayer, a todo nada. Reto, a ganar o perder, que yo me juego el alma. Dejemos esta noche de agredirnos, que hay ganas y deseos de sentirnos. El tiempo se nos va, sería una maldad, tirar por la ventana. Lo vivido. Quiero apostar otra vez, como lo hice hasta ayer, a todo nada. Creo que podemos vencer, creo que podemos vencer, y romper la pared, que nos separa. Quiero apostar otra vez, como lo hice hasta ayer, a todo nada. A todo nada. Reto, a ganar o perder, tú, juégate la piel, que yo, me juego el alma. Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El tiempo que he sufrido por tu adiós obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera ahí que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca hay estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Que de ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de este mundo El más triste recuerdo de este mundo Estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos 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 Amor eterno e inolvidable Amándonos 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 Amor eterno e inolvidable Amándonos 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 Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Y dame, dame, ¿A quién estabas soñando? ¿A quién estabas? ¿A quién estabas? Amando, te dormiste, te dormiste, anoche, ¿A quién? ¿A quién estabas queriendo? ¿A quién estabas? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién perdiste la calma? ¿A quién? 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 Aunque lo disimulaba, se bien que a mí no me amabas anoche? ¿Crees que cuenta? ¿Crees que cuenta no me daba, que en otra parte tú estabas anoche? ¿Con quién estabas vibrando? ¿Te dormiste abrazando anoche? ¿A quién? Gracias. Con lo que queda Y se quedó a recomenzar de nuevo Por amar su tierra Con sus setenta En esa tierra que dejó la vida Y le cerró la puerta Con lo que queda Quedó mi viejo con la pena dentro Y una historia entera Con lo que queda Con lo que queda Y se quedó a pintarle los colores A la primavera Y con las piedras Levantará el castillo más hermoso Para cuando yo vuelva Con lo que queda Me dio el adiós con sus años cansados Y ese andar de vuelta Y dijo con fuerzas Déjame besarte ahora Que mis ojos lloran al verte partir Llévate de mí Llévate de mí las alas Y haz de ti un mañana Donde quieras ir Busca amor en otro mundo Búscate un futuro Sin pensar en mí Pero si algún día vuelves Pero si algún día vuelves Esta es tu casa Este es tu país Con lo que queda Él se quedó Se quedó a recomenzar de nuevo Por amar su tierra Y cuando muera Renacerá en los hijos de mis hijos Con la misma fuerza Y yo de afuera Voy a luchar Como los inmigrantes Con la cruz acuesta Por los que quedan Déjame besarte ahora Que mis ojos lloran al verte partir Llévate de mí las alas Y haz de ti un mañana Donde quieras ir Busca amor en otro mundo Buscarte un futuro Sin pensar en mí Pero si algún día vuelves Esta es tu casa Este es tu país Este es tu país Este es tu país Buscarte un futuro Buscarte un futuro Solo, siempre solo, qué idiota es este lugar Yo en la máquina otra vez, otra noche que se acaba Y yo aquí sin comprender por los demás Por lo que sea esa mujer no está conmigo, amigo mío Escúchame, me quedé solo y te pido que me creas Porque acabo de perder, perder ese disfraz de superhombre invulnerable Que inventé para existir, para crecer La mujer de mi vida estuvo cerca Pero ciego yo, no la pude ver Cuántas noches, cuánta magia se me fue con ella Y sin darme cuenta, aquí solo me quedé, amigo mío Solo, siempre solo Otro whisky que se va, y yo aquí sin comprender Otra noche que se acaba, dime amigo cómo haré Para tenerla aquí, una vez más La mujer de mi vida estuvo cerca Pero ciego yo, no la pude ver Cuántas noches, cuánta magia se me fue con ella Y sin darme cuenta, aquí solo me quedé Y sin darme cuenta, aquí solo me quedé La mujer de mi vida estuvo cerca Pero ciego yo, no la pude ver Cuántas noches, cuánta magia se me fue con ella Y sin darme cuenta, aquí solo me quedé Y sin darme cuenta, aquí solo me quedé La mujer de mi vida estuvo cerca Pero ciego yo, no la pude ver Cuántas noches, cuánta magia se me fue con ella Y sin darme cuenta, aquí solo me quedé 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 Cada vez que te recuerdo pongo a riesgo el corazón Le da una palpitación, necesita respiración De tu boca enamorada que mi almohada se durmió Ay amor, estás matando a mi corazón Y si propongo olvidarte no lo puedo dominar Tú me lo has descontrolado, anda loco y enamorado Galopando por mi cuerpo como un potro desbocado Ay amor, estás matando a mi corazón Corazón desenfrenado Palpitando a gritos por tu amor ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? ¿Cómo salvarlo si tu amor me lo enfermó? ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? Si está en tus besos el remedio de este amor Cada vez que te recuerdo pongo a riesgo el corazón Y otra vez se agitará esperándote en soledad Y la luna en mi ventana se desgrana si no estás Ay amor, estás matando a mi corazón Y si propongo olvidarte no lo puedo dominar Es capaz de provocar en mi cuerpo una tempestad Contaminándome el aire y te recuerdo mucho más Ay amor, estás matando a mi corazón Corazón desenfrenado Palpitando a gritos por tu amor ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? ¿Cómo salvarlo si tu amor me lo enfermó? ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? Si está en tus besos el remedio de este amor ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? ¿Cómo salvarlo si tu amor me lo enfermó? ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? Si está en tus besos el remedio de este amor Si está en tus besos el remedio de este amor Si está en tus besos el remedio de este amor Cada uno vivimos Una historia de amor Que nos lleva hasta el cielo Que nos lleva hasta el cielo Y a veces nos deja en el pecho un dolor Cada uno se entrega Sin poner condición Y no hay muros que puedan frenar esa fuerza Que tiene el amor Cada uno sentimos Una revolución Una guerra sin tregua Entre dos corazones Que apagan el sol Arriesgándolo todo Sin saber de qué modo Sin saber de qué modo Resultan las cosas En nuestras historias Historias de amor Siempre habrá una historia Siempre habrá una historia de amor Una llama en el corazón Que se apaga y se enciende de nuevo Que nos mata y renace en un beso Siempre habrá una historia de amor Una obera en el corazón Que nos lleva a romper las promesas Que a veces hacemos Y todo vuelve a cero Cada uno sufrimos Una historia de amor Y nos abre una herida Que nunca se olvida Aunque llegue otro amor Cada uno confiesa Porque a mí me pasó Si le vi cuerpo y alma Y aquella mañana se fue Se marchó Cada uno perdimos Lo que ayer se ganó Y nos deja un abismo Un espacio vacío En el corazón Pero el tiempo te ayuda A endulzar la amargura Y otra vez la locura En nuestras historias Historias de amor Siempre habrá una historia de amor Una llama en el corazón Que se apaga y se enciende de nuevo Que nos mata y renace en un beso Siempre habrá una historia de amor Una obera en el corazón Que nos lleva a romper Que nos lleva a romper las promesas Que a veces hacemos Y todo vuelve a cero Cada uno vivimos Una historia de amor Una historia de amor Era ya tarde en la fría noche De la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto Mi luz en un bar No lo dudé Hacía frío en el entreme Me pareció Me pareció Como si de repente Fuera otro país Aquella gente Aquella música Nueva para mí Un hombre viejo Se me acercó Y así me habló Y así me habló Ven a brindar Con vino griego De mi tierra natal El vino rojo Que me hará recordar Un pueblo blanco Un pueblo blanco Que dejé Detrás del mar Ven a brindar Con vino griego Y te voy a cantar Viejas canciones Que nos hacen soñar Con el momento de volver Al hogar Ellos le hablaron Del día que Tuvieron que partir Como padres hermanos Y novedades Quedaron allí Y allí quedó De todos ellos El corazón Quizás un día Le ciegue la Fortuna sonreír Muy pronto Nadie recordará Que estuvo aquí Y volverá Al pueblo blanco Al hogar Al hogar Ven a brindar Ven a brindar Con vino griego De mi tierra natal El vino rojo Que me hará recordar Un pueblo blanco Un pueblo blanco Que dejé Detrás del mar Ven a brindar Con vino griego Y te voy a cantar Viejas canciones Viejas canciones Viejas canciones Que nos hacen soñar Con el momento de volver Ven a brindar A brindar Ven a brindar Ven a brindar con vino griego De mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar Herido por su amor y su cariño Sufría, sufría Le dije no me mientas y mentía Riendo, riendo Mi vida se tornó en negra noche Sabiendo que se iba de mí No quise ni mirarle a los ojos Me dejó cantando así Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Y quiere volar por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré adiós Tan solo diré La abrí después de un año la otra noche Lloraba, lloraba Noté mi corazón que nuevamente latía, latía Me dijo que a su lado volviera Que ganaste decirle que sí Entonces sin mirarle a los ojos Yo la dejé cantando así Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Y quiere volar por siempre Y quiere volar por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca sería feliz Contigo yo sé que nunca sería feliz Contigo yo sé que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré adiós Tan solo diré adiós Tan solo diré adiós Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Y quiere volar por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré adiós Tan solo diré adiós Te fui con la luna llena Camino abajo hacia la marea Dejándome llevar por esa brisa que viene de las balderas La música de una guitarra con su lamento corre mis venas Y con mi corazón sangrando escribí tu nombre sobre la arena Y bailé contigo me imaginé Tocando tu desnudez Descubriendo el punto más alto Escuchando tu llanto Y lloré de pena cuanto lloré Si solo yo me quedé bailando en la arena Ay, qué mala fortuna Si yo sé que en mi vida mujer como tú no hay ninguna Ay, qué mala fortuna Si hasta ayer fuimos con nuestro amor los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Desperté por la mañana desorientado y de mala gana La música de esa guitarra con su lamento me saludaba Y bailé contigo me imaginé Y bailé contigo me imaginé Tocando tu desnudez Descubriendo el punto más alto Escuchando tu llanto Y lloré de pena cuanto lloré Si solo yo me quedé Bailé contigo me quedé Bailando en la arena Bailando en la arena Ay, qué mala fortuna Si yo sé que en mi vida mujer como tú no hay ninguna Ay, qué mala fortuna Si hasta ayer fuimos con nuestro amor los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Ay, qué mala fortuna Si yo sé que en mi vida mujer como tú no hay ninguna Ay, qué mala fortuna Si hasta ayer fuimos con nuestro amor los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Solo me quedé con tu adiós de papel No sé por qué de mí te alejaste Será tal vez mi modo diferente de ser Mi forma incontrolable de amarte Y grito en silencio tu nombre sin ti Pidiendo que vuelvas a mí Si vuelves tengo un melón Y grito en silencio de la luna También salado de mar Tostado de arroz Porque mi corazón no te olvida Si vuelves tengo un melón Y grito de ron Y azúcar para ti sin medida También salado de mar Tostado de arroz Porque mi corazón no te olvida Esta soledad no la sé controlar Me tiene tirado en la cama Las noches estrelladas sin ti ya no están La luna es una foto velada Tendría que hacerme tirar el tarot Y que una gitana me diga si vuelves a mí Si vuelves tengo un melón Llenito de ron Y azúcar para ti sin medida También salado de mar Tostado de arroz Porque mi corazón no te olvida Si vuelves tengo un melón Llenito de ron Y azúcar para ti sin medida También salado de mar Tostado de arroz Tostado de arroz Porque mi corazón no te olvida Tengo un mar de ilusión Desbordándome el corazón Esperando por tu amor Si vuelves tengo un melón Llenito de ron Y azúcar para ti sin medida También salado de mar Tostado de arroz Porque mi corazón no te olvida Si vuelves tengo un melón Llenito de ron Y azúcar para ti sin medida También salado de mar Tostado de arroz Porque mi corazón no te olvida Si vuelves tengo un melón Llenito de ron Y azúcar para ti sin medida También salado de mar Tostado de arroz Porque mi corazón no te olvida 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 Échale mojo Échale mojo De qué manera Podría convencerte a ti Para que vuelvas Y que encendamos otra vez La misma hoguera La que hasta ahora nos llevó La noche entera Entre besos Y más que eso Sin medirnos Ni siquiera Los impulsos que salieron Hacia afuera De qué manera Podrán mis labios olvidar Tu geografía Que dibujaron cada trazo De tus líneas Y se escondieron Y se escondieron En el centro De tu vida Para amarte Y llevarte A la cima Y más arriba Que hasta el cielo De nosotros Tuvo envidia Yo Que salí para ti De mi cuerpo Yo Que gocé ciegamente El momento De Qué manera Podría Explicarte Que a ti Te quiero Y si volvieras Se acabarían Los días absurdos Las noches en vela El de El deambular Por las calles Buscando Alguien Que me contenga Entregando Mi cuerpo Mis besos Y lo que Me queda Y si Tú Volvieras Invitaría A la luna Que venga Vestida De fiesta Para Juntarnos En un corazón Otra noche Completa Y que te quedes Conmigo Hasta el fin Sin pedirte Que vuelvas A ir Si tú Volvieras Con este amor Que me dio Al corazón Pero de Qué manera Quedera Yo Que salí para ti de mi cuerpo Yo Yo Que gocé Ciegamente El momento De Qué manera Podría Explicarte Que a ti Te quiero Y Si Volviera Se Acabarían Los días Absurdos Las noches En vela El Deambular Por las calles Buscando Alguien Que me Contenga Entregando Mi cuerpo Mis besos Y lo que Me queda Y Si Tu Volvieras Invitaría A la luna Que venga Vestida De fiesta Para Juntarnos En un corazón Otra noche Completa Y que te quedes Conmigo Hasta el fin Sin pedirte Que vuelvas A ir Si Tu Volvieras Con este amor Que me dio Al corazón Pero De Qué Manera Lo De corazón a corazón Cómo se entienden los amantes Cómo se dicen al instante Todas las cosas del amor De corazón a corazón La verdad siempre por delante De nada sirve en engañarse Pues no se engaña el corazón Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Te más puedo pedir a la vida Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Desde que tú llegas de un día De corazón a corazón Es como siento tu cariño Con la fidelidad de un niño Así te guardo yo el amor De corazón a corazón Soy tan feliz de estar contigo Que yo jamás daré un motivo Que pueda herirle a nuestro amor Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti ¿Qué más puedo pedir a la vida? Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Desde que tú llegas de un día Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Desde que tú llegas de un día Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti ¿Qué más puedo pedir a la vida? Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Desde que tú llegas de un día Paseando en tu jardín Mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se fue hacia ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De el baile de las mariposas Con mi amor Quiero bailar, sí Quiero bailar con el sol De el baile de las mariposas Con mi amor La, 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 la Cada día en tu jardín Te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas, tú me enseñaste a bailar, entre tus rosas, una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú, hoy, quieres bailar con el sol del vals de las mariposas, contigo, quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol del vals de las mariposas, contigo. La, dale, 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 dale La, 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 la... Por querer ser diferente, tal vez inconscientemente Y aprender lo que aprendí Por desear probar de todo, por vivir de cualquier modo Corazón lejos de ti Por haberme malgastado, dando amor equivocado Y ser lo que nunca fui Por haber perdido el juicio Por meterme duro al vicio Mira lo que quedó de mí Lo que quedó de mí Esto que tú estás viendo No te lo recomiendo mi amor Para que seas feliz ¿Qué más te puedo decir? Pero si insistes, vida mía Por si aún me amas todavía Llévate lo que quedó de mí Por vivir tan locamente Como todo un inconsciente Insaciable de verdad Por echar en saco roto Lo que hubo entre nosotros Sin malicia y sin maldad Por haberme malgastado Dando amor equivocado Y ser lo que nunca fui Por haber perdido el juicio Por meterme duro al vicio Mira lo que quedó de mí Lo que quedó de mí Esto que tú estás viendo Yo te lo recomiendo Yo te lo recomiendo mi amor Para que seas feliz ¿Qué más te puedo decir? Pero si insistes, vida mía Por si aún me amas todavía Llévate lo que quedó de mí Lo que quedó de mí Esto que tú estás viendo Lo que quedó de mí Lo que quedó de mí Lo que quedó de mí Esto que tú estás viendo Por si aún me amas todavía Llévate lo que quedó de mí Lo que quedó de mí Esto que tú estás viendo Esto que tú estás viendo Yo te lo recomiendo mi amor Para que seas feliz ¿Qué más te puedo decir? Pero si insistes, vida mía Por si aún me amas todavía Llévate lo que quedó de mí Que Dios te perdone mil veces la vida Pero eso no hace que calme mi herida Caí en tu trampa sensual y excitante Estoy como un perro Sin dueño en la calle Ahora te vas No importándote nada Hiciste de mí Lo que te dio la gana Me diste a beber Eres el ángel y el diablo Estoy por tu amor Envenenado Espera un momento Yo sé que el final ha llegado Dejemos paso al instinto Dejemos paso al instinto Amémonos sin controlarnos Envenename por última vez Envenename hasta enloquecer Envenename que quiero morir contigo Envenename por última vez Envenename vivir para que Envenename que quiero morir contigo Que Dios te perdone mil veces la vida Que el tiempo dirá si mi alma te olvida Me cuesta creer que todo fue en vano Estoy por tu amor Estoy por tu amor envenenado Espera un momento Yo sé que el final ha llegado Dejemos paso al instinto Amémonos sin controlarnos Envenename por última vez Envenename hasta enloquecer Envenename que quiero morir contigo Envenename por última vez Envenename vivir para que Envenename que quiero morir contigo Envenename por primera vez Envenename, por última vez, envenename, hasta enloquecer, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, vivir para ti, envenename, que quiero morir contigo. Contigo, contigo, contigo. Contigo, contigo, contigo. Contigo, contigo, contigo. Contigo, contigo, contigo. Pacto de amor, toda la vida, pero en secreto, siempre a escondidas. Pacto de amor, entre los dos, marcado a fuego en el corazón, y en nuestros cuerpos, la pasión, en carne viva, matándonos. Pacto de amor, entre los dos, somos amantes y por qué no, nada es prohibido entre tú y yo. Pacto de amor, nunca se pierde, agua y arena se juntan siempre. Pacto de amor, sangre caliente, como dos locos adolescentes. Pacto de amor, para quererse, para abrazarnos fuerte, muy fuerte. Pacto de amor, toda la vida, pero en secreto, siempre a escondidas. Pacto de amor, para quererse, para abrazarnos fuerte, muy fuerte. Pacto de amor, toda la vida, pero en secreto, siempre a escondidas. Pacto de amor, toda la vida, pero en secreto, siempre a escondidas. Pacto de amor, toda la vida, pero en secreto, siempre a escondidas. Pacto de amor, desde la vida, pero en secreto, siempre a escondidas. Señora, debo confesarle, que todo el barrio se cansó, que por culpa de ese cobarde, también estoy sufriendo yo. Pero ya no aguanto, que ese cruel la engaño, que le mienta tanto una y otra vez. No soporto que la desatienda, que no la comprenda, eso no puede ser. Señora, engáñelo, no se condele a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado, lo que ha perdonado, él le vuelve a mentir Señora, engáñelo, puede que el golpe le haga despertar Y quien no dice, regrese a su lado, bien aleccionado y a vivir, a vivir en paz Señora, hay que engañar Señora, por favor, atienda lo que ahora le voy a decir Por Dios, no lo malinterprete, porque va en ello mi sentir Páguele con la misma moneda y si él le miente, miéntale también Si decide, señora, engañarle, no vaya a olvidarlo, hágamelo saber Señora, engáñelo, no se condele a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado, lo que ha perdonado, él le vuelve a mentir Señora, engáñelo, puede que el golpe le haga despertar Y quien no dice, regrese a su lado, bien aleccionado y a vivir en paz Señora, engáñelo, no se condele a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado, lo que ha perdonado, él le vuelve a mentir Señora, engáñelo, puede que el golpe le haga despertar Y quien no dice, regrese a su lado, bien aleccionado y a vivir en paz Señora, engáñelo, no se condele a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado, lo que ha perdonado, él le vuelve a mentir Señora, engáñelo, puede que el golpe le haga despertar Y quien no dice, regrese a su lado, bien aleccionado y a vivir en paz Señora, engáñelo, no se condele a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado, lo que ha perdonado, él le vuelve a mentir Señora, engáñelo, no se condele a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado, lo que ha perdonado, él le vuelve a mentir Gracias por ver el video La caricatura de nuestros jornaleros Chaqueta estameña y un viejo sombrero Camisa manchada de sudor platanero Alguien, bien metido en cuerda, en la romería Se otorgó el derecho de ahogar mi alegría Echándome en cara, cierta lejanía ¿Cómo hacerle entender, mientras más lejos esté, más me habita la añoranza Soy más canario que él, sólo ejerce una vez, cada año, y eso le basta Para sentirme canario Para sentirme canario, puede cantar la folía Ni comer peña, ni comer peña, ni estar en tele de guaría Me basta sentirme parte, amasada y dolorida Este pueblo noble y viejo Sangre de su propia herida Sangre de su propia herida Para sentirme canario Con pasión, con pasión, con pasión y aletanería He paseado el orgullo, el dolor y la alegría Que ha ido viviendo mi gente, cada minuto del día Para sentirme canario Para sentirme canario Para sentirme canario, puede cantar la folía Ni comer peña, me confio Ni estar en tele de guaría Para sentirme canario Con pasión y aletanería He paseado el orgullo, el dolor y la alegría He paseado el orgullo, el dolor y la alegría Que ha ido viviendo mi gente, cada minuto del día De um, de brave cara En el la mega prejudice Y cada mil de Blasa Porque su propia Y para sentirme canario Y las nace nos marr las mu commemoras Con pasión y aletanería Son disp blankets Ah, qué me refiero Yo he nacido así, lleno de ternura Puestos a elegir, he elegido la aventura Siempre encontraré un sitio en el mundo Sueño en el amor, como el rey y el vagabundo Yo tengo el color de la tierra adentro Y el olor a mar, igual que los marineros Me gusta vivir tan intensamente Creo en el amor y en la bondad de la gente ¿Cómo no? Soy latino y vivo enamorado Y guardo dentro el calor de tanto amor que tú me has dado ¿Cómo no? Soy latino y vivo enamorado Y busco en cualquier amor Lo que en la guerra busca el soldado Siento que este sol y que estos senderos Han hecho de mí un truán y un caballero Soy un soñador y un poco embustero Un ladrón de amor con alma de cantinero ¿Cómo no? Soy latino y vivo enamorado Y guardo dentro el calor de tanto amor que tú me has dado ¿Cómo no? Soy latino y vivo enamorado Y busco en cualquier amor Y busco en cualquier amor lo que en la guerra busca el soldado ¿Cómo no? Soy latino y vivo enamorado Soy latino y vivo enamorado Y busco en cualquier amor lo que en la guerra busca el soldado Y busco en cualquier lugar lo que en la guerra busca el soldado Yo, yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo, su voz hormiga el beso, y junto al mar la fiebre que me llevo a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la calma ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, yo, yo no puedo olvidarla, ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costanera, y el pibe que miraba, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, como no recordarla, si en cada primavera, me llega con la brisa, se la lleva a la arena, ella, 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 ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla, 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 yo, yo, yo no puedo olvidarla. Vale más su corazón que la luna y el sol de un cielo de estrellas, no me digan cómo es ella, no me digan cómo es ella, tiene en brujo su mirar, un beso pasional que a mí me atropella, no me digan cómo es ella, no me digan cómo es ella, agua de manantiales, juego de... ... 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 Acércate, te estoy amando, acércate, acércate, no estoy bromeando, acércate, acércate, ya no te hagas derrogar Si yo te caigo bien, si a ti te va mi piel, ya aprendiste a amar No te detengas, no tengas miedo, dame tu amor, quiéreme hoy, mañana es tarde No te detengas, no pierdas tiempo, ven por favor que solo estoy, no seas cobarde No te detengas, o todavía no me conoces como soy cuando me entrego No te detengas, te doy mi vida, si no le temes ni al calor ni al fuego Acércate Dame tu mano, acércate, acércate, no ves que te amo, acércate, acércate No es natural tu proceder, porque me ves así, queriendo ser feliz, y no sabes que hacer No te detengas, no te detengas, no tengas miedo, dame tu amor, quiéreme hoy, mañana es tarde No te detengas, no te detengas, no pierdas tiempo, ven por favor que solo estoy, no seas cobarde No te detengas, o todavía no me conoces como soy cuando me entrego No te detengas, te doy mi vida, si no le temes ni al calor ni al fuego No te detengas, te doy mi vida Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.